Doctor Frontera, se han cumplido 25 años del caso de Alcácer, de las niñas de Alcácer. Usted también investigó ese caso. Usted encontró ADN o encontró pelos de muchas personas en la escena del crimen. Cuatro personas. De cuatro personas. ¿Cree que ese caso está cerrado? Que está bien cerrado, bien investigado. Yo me gustaría, no pierdo la esperanza, de revelar un gran secreto de Alcácer. Que nadie sabe. Pues no la pierda. No, no. En eso estoy. Entonces ampliaré, si los autos son favorables, con más capítulos en el libro para decir un secreto de Alcácer. Bueno. En el libro usted describió lo que cuentan los muertos. Sí, pero lo que cuentan los muertos hay otro libro que también dice lo que cuentan. Es luces y sombras de la medicina legal. Donde hablo de los errores y de cómo se detienen a los asesinos haciendo una buena medicina legal. Y por el contrario, se deja entrever entre líneas porque yo no puedo ir en contra de nadie de que los errores de la medicina legal cuestan caros. En el caso de Alcácer, ¿hubo más personas implicadas? Bueno, yo no lo sé, pero voy a decir tres cosas que son hirientes. En primer lugar, en la ropa, y ahora digo la ropa de Alcácer y voy a decir tantas cosas de la ropa en relación con este caso que nos ocupa. Veo cuatro clases de pelos, uno muy corto, etc. Esos pelos, la audiencia me dijo que inmediatamente, urgentemente, al día siguiente, los entregase. ¿Dónde están esos análisis? ¿Quién hizo esos análisis? Se determinaron el ADN, desaparecieron. Segundo, había una alfombra que estaba en su día en poder de centros oficiales. Esa alfombra nos fue entregada. Cuando yo recibí de Estados Unidos una luz forense láser maravillosa, entonces, cuando veo la alfombra con la luz de láser, pues estaba cortada en algunos sitios, que es donde tomaron muestras para investigar el esperma. ¡Oh, caramba! Precisamente... Se nos acaba el tiempo, ¿eh, Funtela? Un poco rápido, por favor. Yo detecté varios sitios que podían ser esperma. Lo corté y lo mandé. ¿Dónde está el resultado del análisis de esos espermas? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Era negativo? O sea, que habría mucho que conocer...